¡Para que lo vea Uribe! ¡Mira Uribe! ¡Estamos finos! ¡Vente para acá págate! ¡Págate lo tuyo Uribe! ¡Váganla para acá! ¡Tómenle la foto para mandársela a Maduro! ¡Venga para acá también! ¡Vean! ¡Pero es que hombre! Porque el hombre ahora es que me desafió a pelear a puños. Yo hubiera ocupado en esta campaña sin poder entrenar. Oiga, entonces... Y no le puedo echar a Pacho porque Pacho es más chiquito que yo. ¡Gracias! ¡Venga para aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!